¡Suscríbete! Un partido muy bueno, la verdad, para disfrutarlo. ¿Es un partido para lucirse también o no? Sí, sí, pero más que todo para hacer las cosas bien, ¿no? Para llevar una victoria a casa. ¿De este momento de alianza, qué opina? Bueno, no viene en su mejor momento, como cualquiera, ¿no? También nosotros lo hemos tenido, pero ya se verá mañana. Nosotros vamos a salir muy enfocados, hemos trabajado muy bien, hemos terminado bien el entrenamiento, entonces yo creo que va a ser un lindo partido. ¿Hay alguna situación en Múnich que pueda pesar para que pueda ganar mañana? Hemos estado haciendo las cosas bien, entrenando muy bien. La semana es corta, hemos tenido que ir haciendo gimnasio también, después del partido. Entonces yo creo que vamos a hacer las cosas bien mañana. Cuatro partidos, cuatro empates, como que ya sea el momento de dar vuelta esta situación, ¿no? Sí, eso es cierto, eso es cierto. El último partido lo tuvimos ahí, nada más. Lastimosamente salí lesionado, me salí con una cólera porque estaba buscando el gol. Pero bueno, mañana vamos a salir a hacer lo nuestro y ojalá se dé la victoria. ¿Donde tú juegas, la media cancha, es la zona donde se puede definir el partido? Sí, más mi posición es 10, claro que si me bajan también voy ahí, pero yo creo que sí, ahí es nuestra arma más fuerte. Si hay un tiro libre a favor de Muni cerca al área... Voy yo. ¿Ah? Voy yo. ¿Y si no te dejan? No, sí, ya... ¿Ya lo entrenaste? Sí, sí. ¿Ah? Sí. ¿Sueñas con un gol en Matute estadio lleno? Sí, claro. ¿Quién no, no? Ojalá se me lleven mañana bien las cosas. Yo creo que sí, estoy muy motivado, estoy muy tranquilo. Entonces yo creo que eso nos va a dar a las cosas. ¿Cómo has sonreído ahorita? ¿Vas a sonreír al final del partido mañana o cómo vas a terminar? No, claro que sí, estoy bien seguro que mañana las cosas se van a dar bien. Listo, que te vaya bien. Muchas gracias.